La corriente renovadora crece y avanza. La corriente renovadora, realizamos la presentación de nuestra lista a concejales para la próxima compulsa electoral, que encabeza Sergio Estampone. Más de 600 compañeros se hicieron presentes en un clima de festejo y agravía. Diez años de trabajo de la corriente renovadora al servicio de nuestra comunidad se cristalizaron en el acto político más importante ocurrido en nuestra ciudad en los últimos tiempos. El 19, organizamos en la plaza Islas Malvinas el festejo por el Día del Niño. La actividad estuvo coordinada por el pastor Alberto Ruggeri y la pastora Daniela Pedroco, acompañados por feligreses de su iglesia evangélica. La corriente renovadora colaboró en esta actividad, que congregó a más de 500 niños. ¿Sabía usted que la corriente renovadora acompañó y aprobó la ordenanza que impone el nombre de Norberto Lupi a nuestro centro cultural? La libertad de expresión es un derecho humano, señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La pluralidad enriquece los pueblos. Es bueno tener un canal donde poder expresarse. TDC Tu manera de ver las cosas. Bienvenido, buenas noches, aquí estamos, edición de jueves de nuestro TDC Noticias. Pablo, ¿cómo te va? Muy bien, Javier Rossi, buenas noches a todos los amigos queridos, televidentes que estén todos en sus casas. Esperemos, la gente que nos ve también en los bares, la gente que camina y nos ve por la vidriera. A todos, un saludo grande. En un día espectacular, el de hoy primaveral, ciertamente, más allá del viento, que es lógico, agosto, mes de viento, pero la temperatura es por demás de agradable la que tenemos y la que va a venir en los próximos días. Algunos, obviamente, casi todos, esperando también que llueva porque va a venir muy bien. Nosotros, para contarles las noticias, algunas de ellas, en adelanto, Pablo. Vamos a meternos en la actualidad benadense, básicamente, en un tema que es común a todas las localidades de la región, que es la cuestión de las videovigilancias, de las cámaras para hacer videovigilancia. La forma en que se va a financiar es un tema que se está debatiendo desde hace tiempo, tanto la adquisición como el funcionamiento. Vamos a escuchar el testimonio de Fabián Bernetti, que es concejal del Frente Progresista Civil y Social, dando su explicación respecto a algo que se resolvió a principios de esta semana en el Consejo de Benado Tuerto. También vamos a estar escuchando la palabra de Pablo Rada, que es el subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Benado Tuerto, porque están haciendo trabajos muy específicos en obra pública en esa localidad. Y también les vamos a estar comentando o adelantando una nota que va a salir en audio y con imágenes en el día de mañana respecto a una actividad que sucedió ayer en la localidad de Carreras. Bajó la Jefatura de Gabinete de Presidencia de la Nación a través de la Comisión de Tierra Padre Mujica. Hubo una actividad en la que fueron convocados presidentes comunales, casualmente, de los tres departamentos, de tres de los cuatro departamentos a los cuales llegamos a través de esta señal. General López, Caseros y Constitución. Les voy a estar contando en qué consistió la reunión, quiénes fueron los que asistieron, y les voy a hacer un adelanto de lo que en el día de mañana van a poder, digamos, digerir o consumir de una manera más completa a través de las imágenes y del audio. Y vos, Javier, ¿qué tenés para ofrecer? Vamos a estar... Ayer nos quedó mucho material y tenemos todavía de lo que ha pasado en la semana, el fin de semana pasado, y apuntando también a lo que es el cumpleaños de Firmat. Estaremos revisando las actividades que se van a venir con un espectáculo central, o por lo menos de la categoría de un espectáculo central el día sábado. Hoy vamos a estar referenciándolo con la palabra de Sonia Lurachi. Marta Ripoll estará contándoles a todos, y atención a la gente de la región que también quiera venir a disfrutar de algún espectáculo que va a pasar en el fin de semana en Firmat, en el marco de su cumpleaños. Seguiremos recordando cosas de los 125 años de Firmat. Estaremos con las entregas de Netbook, que finalmente llegaron 690 a la Escuela de Enseñanza Media número 421. Hoy sí vamos a tener los goles y muchísimo material, esperemos poder entregarlo en el día de hoy. Las ECOVAC que se lanzaron, las bolsas ecológicas, vamos a estar comentando algo de eso. Y algunas novedades en datos, que no tienen nota, pero sí que en datos podemos contarlos de la actualidad firmatense. Hoy dos incendios de pastos, el tema de la sequía, los vientos, hay preocupación, ¿no? Ayer en Melincué había un incendio del lado de la laguna, no en la laguna, porque sería una noticia muy importante que el agua estuviera prendida de fuego, pero no. Los pastos secos que rodean la laguna, todos incendiados, realmente era un frente de fuego que en realidad no sé, yo ayer a la tarde fue que lo vi, me llamó la atención, no sé si después habrán actuado los bomberos en Melincué, pero una costumbre que ya a esta altura deberíamos abandonar para tratar de evitar siniestros. La mayoría de los incendios en el territorio rural son intencionales. Así que bueno, esperemos que sobre todo la gente tome conciencia. Al respecto, hoy me comentaban que detrás de la estancia de libertad aquí en Firmat, el incendio era importante, de hecho me lo comentaban gente de bomberos, y después también hubo otro incendio por la tarde donde tuvieron que acudir, el trabajo de siempre, pero bueno, con mucho esfuerzo, porque el viento complica la situación y la sequía por estas horas. Bueno, ¿vamos a la primera nota? Sí, vamos a escuchar la palabra de Fabián Bernetti, concejal del Frente Progresista Cívico y Social, explicando lo que se debatió la semana pasada o a principios de esta semana en el Consejo de Venado Tuerto respecto a la forma en que se va a financiar la adquisición de las cámaras que se van a instalar en esa ciudad, pero también el financiamiento operativo. Hubo un aumento de impuestos, un aumento en concreto de patentes, y el debate era si el total de ese aumento ingresaba para gastos ordinarios del municipio o si se les afectaba directamente al financiamiento para la adquisición de las cámaras. Vamos a escuchar cómo lo explicaba Fabián Bernetti. Bueno, las discusiones duraron meses, ¿no? Nosotros en diciembre habíamos aprobado que un aumento extra de patentes que había pedido el municipio fuera a financiar el sistema de videocámaras. Eso el intendente lo vetó, no el aumento, o sea, pasó a renta general un aumento de la patente, pero el sistema de videocámaras quedó desfinanciado. Hubo muchas reuniones en el medio, muchas propuestas, la propuesta que vino del Ejecutivo era aumentar el DRI, aumentar algo que era cierto que había quedado pendiente, que era un 8% de actualización de la tasa desde el año pasado, en este caso con una asignación específica, y bueno, y un 50% de esto retrocedía el intendente y aceptaba que un 50% de lo recaudado por el aumento extra de patentes vaya ahí. Mirá, en principio te tengo que plantear claramente, es decir, el planteo inicial que hizo el intendente, y para eso hizo tres reuniones, que algunos definieron el abrazo del oso, yo no me sentí abrazado porque ahí a mí, en definitiva, no me sacaron nada en ese sentido, la reunión era justamente para que la totalidad del sistema de videovigilancia, todo lo que hacemos nuevo en la municipalidad, nunca hay plata y hay que cobrárselo a parte de los ciudadanos. Lo que terminamos haciendo es todo al revés, que es lo que pretendíamos, es decir, el sistema de videovigilancia se va a pagar con el 8% de la tasa que no habíamos aumentado, pero correspondía aumentar el 8% que daba la actualización, que eso corresponde que lo aumentemos, va a ir con una asignación específica para hacer el sistema y para mantenerlo, después ese 8% queda anualmente para mantenerlo. Hay 355.000 pesos que aporta subsidia a la provincia, es plata de afuera, los ciudadanos no tienen que poner más de lo que pagan normalmente, el DRI no se aumentó nada. ¿En una única vez para la adquisición de la cámara o va a ser mensual? No, 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 es una única vez contribuyendo a 20 cámaras, la compra de 20 cámaras. Y lo otro es por el Fondo Obra Menores, que ya es plata, que nos entran 6 millones y medio, por ejemplo, este año, 2 millones y medio que nos quedaron del año pasado, que tienen que ir a obras o a maquinarias y que la Intendencia no definió proyectos, bueno, ahora lo va a incluir este sistema que se financie de ahí. Quiero decir que finalmente, y creo que afortunadamente, prevaleció lo que estábamos proponiendo nosotros, primero en Soledad, pero que después se fue sumando concejales, de que tenemos que hacer el video del sistema de vigilancia sin estar creando nuevos tributos. En la propuesta que mandaron última, otra vez había retrocedido el Intendente y en el mensaje estaba diciendo que el 50% de lo que se recaudaba extra de cámaras de patente no fuera ahí, y quedaron en rentas generales. Sin embargo, hubo 5 concejales que sí consideraron que tiene que ir, que la gente vea dónde va ese esfuerzo. ¿Va a estar afectado eso? Va a estar afectado eso, que no sabemos cuánta plata es, pero bueno, por lo menos medio millón de pesos, que son medio millón de pesos más, que de ese modo se pueden dedicar, que se afectaría menos del fondo de obra menor, y puede estar esa plata dedicada al basural o alguna otra cosa. Ahí la división fue dividida porque el bloque de justicialismo más Meyer votaron de que esa plata extra que se le cobraba patente vaya a rentas generales, y lo demás que hicimos que no vaya a rentas generales, que esa plata vaya y la gente lo vea cristalizado en este sistema de videovigilancia. Interesante la forma en que aparentemente se va a financiar la adquisición de las cámaras, y tal vez termine siendo una matriz que se reproduzca a la hora de financiar el funcionamiento concreto, porque además de la compra de cámaras, hay que armar todo un sistema de monitoreo de la información, que es un tema que para mí da para discutir muchísimo, pero que sin lugar a dudar necesita una resolución y un financiamiento. Que la gente que va a monitorear esas cámaras tiene que estar capacitada, primero tiene que ser capacitada y después indudablemente hay un recurso que invertir en esa gente que va a tener que cobrar por ese trabajo en las horas que esté destinada a hacerlo, ¿no? Bueno, la matriz del modelo de Venado es el 50% del aumento de patentes afectado directamente a la compra de las cámaras. Es una opción. Entrega de netbook en la ciudad de Firmat, finalmente llegaron a la escuela número 421, la jefa de ANSES estuvo dialogando con nosotros y con nuestros colegas, fundamentalmente le quiero agradecer a Piqui Pellegrini y a Gustavo Altamira. Lo que estamos haciendo es entregando las famosas netbooks bajo el plan Conectar Igualdad. Hoy entregamos en esta escuela 690 computadoras, es decir, para todo el alumnado y los docentes, y también para quinto año del año pasado, para todos ellos. Estamos entregando en toda la zona también, o sea, es un, como lo decía recién, le comentaba a todos los alumnos, es un plan nacional, a lo cual se entregan computadoras a todos los chicos de secundaria pública. ¿Cómo es la temática cuando terminan el curso? Es así, las computadoras se entregan en comodato, que es un préstamo, un préstamo que hace el colegio, o sea, el director es el responsable de quedarse con las computadoras, ellos se las pueden llevar y demás. Ahora, cuando terminan quinto año, la idea es que no se lleven materia. Si se la llevan, es hasta marzo se la pueden llevar. Una vez que se la terminan en marzo, sin llevarse ninguna materia, la computadora es suya. ¿El que se lleva materia? El que se lleva materia, si la rinda, tiene que rindir hasta marzo. Hasta marzo, si no, la computadora tiene un sistema de seguridad que se bloquea. La idea es incentivar al alumno a que termine el colegio y que estudie. ¿Qué cantidad en tu órbita, digamos, de fiscalización de máquinas han entregado? Y entregamos bastante, ya más de 10.000 computadoras, y seguimos entregando, porque en Venado Tuerto estuvimos ayer entregando 800 computadoras. ¿Cómo ve la repercusión en el alumnado y en las mismas, incluso en las escuelas? Muy buena. Primero, que ya habrán visto la ansiedad que tenían los alumnos por llegar a la computadora. Cuando la tienen, es realmente muy buena. Para todo el colegio en sí, porque permite una conexión, un acercamiento al alumno un poco más fluido, porque estamos hablando de que la educación ya no es la educación de antes, sino que tenés que tener el chico que es más interactivo, bueno, con la información, con lo que es la computadora que te permite acercarte a lo que es el mundo, es ponerte en contacto con ellos. ¿Hay profesores que también se llevan su computadora? Todos los docentes, sí. Los docentes tienen que haber hecho un curso para explicarle al alumno cómo se maneja la computadora y poder interactuar con ellos. O sea, las tareas y todo se hacen a través de la netbook ahora. ¿Las escuelas necesitan algunos requisitos antes de ingresar a este plan? Por ejemplo, piso tecnológico, algo así. Sí. Lo primero que se hace es, primero las escuelas se designan, piden tener estas computadoras, va a venir todo lo que es el piso tecnológico, toda la parte de esa lo hace lo que es la provincia, está encargada de la parte de educación que es la provincia, piso tecnológico, todo el cableado necesario como para que la computadora después sirva y esté conectada a la red, que le llaman ellos. Una vez que hacen eso, después con el ANSEL lo que tienen que hacer los chicos es tener CUIL, el CUIL, que es con el documento, con la partida de nacimiento, eso se carga todo en ANSEL. Una vez que está todo cargado, recién esa escuela está apta para recibir las computadoras. Por el momento, ahí Gustavo Altaminano se lo preguntaba, no está en la edición, no está proyectado a EMPA, a la enseñanza a adultos, esto se lo manifestaba y lo quería aclarar porque no está en la edición de la nota. También hablábamos con Oscar Testaseca, que es el director de la escuela número 421, y hace hincapié en la importancia de recibir esta cantidad de netbooks. Son 690 netbooks que han llegado hoy y que van a profundizar la educación de los chicos, desde primero a quinto, todos los chicos tienen la posibilidad de recibirla, inclusive reciben docentes de la escuela, y alumnos que han terminado el año pasado también van a recibir las netbooks. Una herramienta realmente importante decir porque van a poder trabajar en el aula desde ya, ya hoy pueden hacerlo, para eso también son capacitados los docentes, para que tengan la herramienta, no solamente el chico en el curso, sino coordinado por el docente. Realmente es una obra muy buena, el chico lo recibe, yo sé que por allí el chico piensa que va solamente a jugar, y no es así, el fin de la netbook es que el chico aprenda, que estudie, que trabaje, después obviamente que la va a usar también para jugar, pero el elemento fundamental es usarla para estudiar, para aprender, para reemplazar en parte el libro de estudio. Lo que hace a la gestión, quiénes la estuvieron haciendo, cuánto hace que lo venían tramitando. Y esto hace ya casi año y medio, en el 2011 se puso todo el tema de cableado y de Wi-Fi en la escuela, después se siguió el trámite correspondiente, y bueno, gracias a docentes de la escuela, bueno, yo sin nombro docentes me voy a olvidar alguno, pero sí, varios docentes son los que están trabajando, inclusive preceptoras, equipo directivo, junto con la vicedirectora, realmente todo el mundo algo ha hecho para que las netbooks lleguen acá a la escuela. Hoy podemos decir que todos los chicos de la escuela de enseñanza media 421 tienen su netbook. Todos tienen su netbook, hoy van a recibir durante el día, todos los chicos del primero a quinto reciben su netbook y se la llevan a su casa. Bueno, hoy está, marcando testaseca la importancia de la llegada de las netbooks a la escuela, y un detalle que lo vamos a seguir teniendo en nuestro programa, que es la palabra de uno de los capacitadores de docentes, porque aquí está el punto, ¿no? Más allá de la igualdad que genera esto en el chico, es para que lo utilice, aplicada la educación, el docente que va a llevar adelante la clase tiene que estar capacitado para usar esa netbook, para acceder a los programas y para plantear las clases. Y está muy bueno lo que marca Andrea, que la vamos a tener en el transcurso de la semana, Pablo, porque habla de, yo no recuerdo el término justo y Andrea se va a reír si lo marco mal. Digo, hay dos formas de hacer clases, o sea, online, pero debido a la gran cantidad de netbooks que hay, probablemente baje la calidad del servicio, indudablemente baja. Entonces, hay otro sistema que están trabajando con los docentes, que en este momento no recuerdo, que vos podés generar una especie de red entre los mismos alumnos y que también se hacen como de manera, como si fuese en el momento, como si fuese online, pero accediendo. Y no entre todos, sino solamente... Y no baja la calidad y baja, bueno, pero tiene una forma, una explicación que obviamente los que saben la van a dar y vamos a tener la palabra de Andrea Pellegrini. ¿Qué capacitó y qué está capacitando los docentes del arte? En el día de hoy se entregaron alrededor de 90 computadoras en San Eduardo, que es un pueblo muy chiquito, que debe tener 800 habitantes, 900 habitantes cerca de Venado Tuerto. Y poco a poco se van cumpliendo que en casi todas las localidades del departamento, de todos los partidos políticos, se han entregado computadoras. Y señalo esto porque realmente habla de la universalidad del plan. Así como hay algunos planes o algunas gestiones o obras que llegan a algunas comunas, hay otros que son realmente universales, que están planteados como universales desde el gobierno nacional y que han corrido a la política de por medio, si bien son ultrapolíticos porque hay una decisión de implementarlo de esa forma. Y acá no se discute. En este caso, lo que significa, creo que el término conectar igualdad nunca tan bien puesto. Me parece que discutir este plan es... Yo he escuchado a un colega de Venado Tuerto, que trabaja en la radio donde yo también trabajo, el ET29, criticar este programa. No, pero la crítica... ¿Escuchás crítica del lado que quiere decir, bueno, se utiliza el dinero del ANSES para... Esperen. Si se utiliza el dinero del ANSES para darle igualdad a las personas, y en este caso pensando en la educación, que es lo que nos va a hacer crecer como país, me parece errado. Bueno, y lo mismo decía de asignación... No, él lo discutía en el lugar de que no estaban capacitados los docentes para aprovechar... Pero es no conocer el programa, porque donde está la computadora está el curso. Tiene que haber capacitación de docentes. Bueno, y yo lo que quería agregar era que el mismo criterio de universalidad es el que existe para la asignación universal por hijo y para los planes PROCREAR. Claro. Que, bueno, son medidas muy interesantes y lo que es muy... Una locura es que uno que tiene un interés de difundir este tipo de cosas no puede acceder a la información de una manera sencilla, porque el ANSES no tiene, digamos, no tiene... ¿Desarrollado? No, desagregado puede ser, sí, desagregado los datos departamento por departamento o localidad por localidad. De los PROCREAR, te digo simplemente, en Venado Torta hay 190 planes PROCREAR. Y en Murfi, que es un pueblo de... Tendrá 2.500, 3.000 habitantes, hay 20 planes PROCREAR o créditos PROCREAR. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. El primer corte en nuestro programa ya regresamos. Tenemos muchas más noticias, ¿eh? No se vayan este jueves por la noche. Estamos en vivo. Los años son sólo números, si no lo llenamos de historias. Podemos recordar a quienes ya no están a través de un simple ramo de flores sobre una placa, escribiendo sus nombres en un periódico o haciéndolos presentes a través del recuerdo, tomándolos como modelos, sabiendo que ellos hicieron grande a nuestra ciudad. Hablamos de cada mujer y cada hombre que a través del tiempo dejó su huella en la vida de Firmat. Porque este es el lugar que elegimos para ver crecer a nuestros hijos. El lugar que amamos. El presente de nuestra ciudad lo hacemos cada uno de nosotros, sumando nuestras historias. Firmat ya tiene 125 años de grandes historias. Municipalidad de Firmat. Pensamos en todos. Centro de Diagnóstico por Imágenes junto a INCOR. Doctor Ricardo Escola. Doctor Arnaldo Siliberto. Turnos al 03465. 1544-4562. Nueva dirección. Santa Fe 1231. Firmat. Más le pedís, más te da. Cosechadora Basali AX 7500. Caridad de trilla en cualquier condición de cultivo. Erradicar el trabajo infantil es otra de nuestras prioridades. Estamos instalando centros de cuidado infantil en las regiones de la provincia vinculadas al trabajo estacional. Antes, los padres iban a la cosecha y los hermanos mayores abandonaban la escuela para trabajar con ellos o quedarse a cuidar a los más chicos. Hoy, los siete centros de cuidado infantil permiten que, mientras los padres están cosechando zanahoria en Callastá, frutillas en Coronda o caña de azúcar y algodón en San Antonio de Obrigado, los más chicos estén protegidos en un ámbito adecuado, mientras sus hermanos mayores están donde deben estar, en la escuela. Santa Fe Avanza. Gobierno de Santa Fe. Comuna de Cafferata. Gestionando y realizando obras para el mejoramiento de nuestra comunidad. Microviviendas en el hogar de ancianos. Nuevo centro de salud Doctor Carraro. Plan más cerca, Cordón Cuneta. Refacción y remodelación del edificio comunal. Ampliación del alumbrado público. Creación del jardín de infantes comunal. Viviendas de barrios. Y viviendas con terreno propio. Construyamos un Cafferata entre todos y para todos. Gestión Daniel Gaby. Modernizá tu living cambiando tus sillones. Ingresá en www.rglivingdesign.com.ar y elegí la variante que buscás. Seguinos en Facebook. RGLiving Design. O llamanos al teléfono 03465-154-1773. Trabajamos día a día en el progreso de nuestra comunidad. Contribuyendo al crecimiento de nuestras instituciones. Fomentando el trabajo, la educación, el respeto y la solidaridad. Gestionamos para transformar nuestra realidad en pos de una mejor calidad de vida. Por vos. Por nosotros. Comuna de Beravebú. Cada día, un paso más por el camino del progreso. Comuna de UGES. Gestionando honestamente y con responsabilidad. Nuevas habitaciones y remodelación en hospital. Construcción de canal aliviador. Embellecimiento y mantenimiento de plazas. Repavimentación de calles. Refacciones en edificio municipal. Comuna de UGES. Gestión en movimiento. Mario Viola y equipo. Revolución. Abel Pintos llega a Venado Tuerto. Y presenta su nuevo espectáculo. Domingo 20 de octubre, Estadio Club Olimpia. Anticipadas en... Venado Tuerto Farmacia Mutual Apla. Firmat Hotel Posta de Juárez. Rosario. Presidente Roca 475. Y por Sistema Mil Tickets. Maderera Colón. Techos. Maderas nacionales e importadas. Fibro fácil. Melamenas. Fenólicos. Chapadur. Machimbre. Aislante y cielorrasos. Isober. Representante de vigas multilaminadas. Wood. Herrajes para muebles y obras. Salamandras Tromel. Muebles de jardín. Como siempre, todo el asesoramiento y la mejor atención. Visítenos en Avenida Cincuentenario 1550. Teléfono 422-695. Fimcolon.com. www.madereracolom.com.ar Mira si vos también tenés un golpe de suerte. Jugá al Kini 6. Kini 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 6. Y convertí tu suerte en millones. Más le pedís, más te da. Cosechadora Basali AX 7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. Continuamos en TDC Noticias, 9.30 de la noche. Y vamos a meternos en la obra pública de Benado Tuerto. Hablamos con Pablo Rada, que es el subsecretario de esa área, de esa intendencia. Que nos comentó dónde están haciendo trabajos específicos de repavimentación y de entubado allí en la ciudad de Benado. Estamos ejecutando lo que sería la boca calle de la PRI de Marti. Es una calle que, recordemos, tiene 14 metros de ancho en ese sector porque va a un cantero central. En estos momentos estamos hormigonando las dos aletas que corresponderían al sector que da Marti. Y al viernes estamos hormigonando el último tramo de la faja central, con lo cual esa boca calle quedaría culminada. Para que se den una idea, estamos hablando de cerca de 400 metros cuadrados de superficie. Y lo que nos implica unos aproximadamente 80 metros cúbicos de material. Y en plata, cerca de 80.000 pesos de hormigón. Esto corresponde al plan de obras menores. La idea es ya concretar esta boca calle y después pasar a realizar o ejecutar la calle Niubri, en la tercera cuadra. La venimos retrasando un poco porque nos faltaba realizar unos desagües que ya están completados. Si bien por Niubri va un emisario, faltaban las conexiones del emisario. Eso ya está terminado. Así que, bueno, prontamente estaremos trabajando en este sector. Con respecto a desagües, como vos nombraste, estamos trabajando en tres frentes en simultáneo. Uno es el emisario de calle Sarmiento, que ya en lo que es el piso del emisario llegamos a Tucumán, que serán los primeros 120 metros. Recordemos que son 240 metros en total. La semana pasada estuvimos hormigonando techos y paredes, y mañana vamos a estar hormigonando nuevamente paredes. Y el sábado, si el tiempo acompaña, volveríamos a hacer una tirada de techo. Con respecto a Entugado, estamos colocando caños de un metro de diámetro en calle 3 de Febrero, entre Turbide y Presidente Perón, lo que le darían el final de obra al emisario ese que a principios de año arrancamos en calle Turbide y que conecta con la cañería de Presidente Perón. Con lo cual ahí ya quedaría completamente terminada la obra y habilitada para su funcionamiento. Y los habilita después para la ejecución de las mejoras que se quieran realizar, ya sea con don cuneta o pavimento. Y también estamos trabajando con desagües en lo que es el barrio industrial, el barrio de la Crisec. Un barrio que los urbanizadores de los nuevos barrios deben proveer de todos los servicios, o por lo menos los servicios que hay disponibles en el lugar. Eso incluía pavimento y desagües. Nos restaba que ellos nos traigan los materiales para poder ejecutar el trabajo, que la mano de obra es municipal. Y en estos momentos estamos trabajando en calle Chaco, entre Ángel Rey y Cataluña, colocando una cañería de diámetro 0,60, para después pasar a calle Perilo, entre Rey y Cataluña, también para colocar otra cañería que es de diámetro 1 metro, que estaban dentro del convenio de hoy afirmado entre la Municipalidad y la Crisec en su momento. Respecto a la forma de financiamiento de estas obras que se están llevando adelante en Venado Tuerto, Pablo Herrada decía esto. No, esas obras, si bien estaban proyectadas, son financiadas 100% por recursos propios del municipio, pero que después nos van a permitir poder rendir o poder pedir a ese plan más cerca a más municipios la ejecución del mejorado posterior, que puede ser el cordón cuneta o el pavimento del lugar o el estabilizado. Nos va a servir para poder rendirlas, digamos, recuperar ese dinero y con eso poder hacer a lo mejor el cordón cuneta de ese lugar. ¿Y obras menores de qué año, te acordás? Obras menores de calle La Prida es del 2010, así que es ya lo único que nos quedaba esa boca calle La Prida y la de Ñubri del 2010, y con eso ya cerramos, como para darle un cierre definitivo a 2010, y ya estamos trabajando. Hoy llegó un viaje de tubos de 0.60, que es para obras menores 2011, que es la escala entre 25 de mayo y Maipú, que bueno, que apenas podemos concluir el 3 de febrero, por ahora los vamos acopiando y apenas concluyamos esa obra, nos iremos hacia allá para ejecutar ese desagüe también. ¿El emisario de Sarmiento es 2012? 2011, obras menores 2011, otro plan distinto al que es el barrio Rivadavia, pero es 2011. ¿Qué presupuesto tiene la MUNI para encarar con fondos propios obras? Porque uno ve realmente la envergadura de esa cuestión de los desagües, son obras que por eso uno presumía que eran financiadas con fondos nacionales y no son fondos de ustedes. No, nosotros para que tengas una idea, estamos trabajando, comprando entre 3 y 4 equipos mensuales de tubos que tienen un costo aproximado de entre 150.000 y 200.000 pesos, en función del diámetro de los tubos. A su vez nos proveemos con nuestra propia fábrica, que también eso tiene un costo, además ya que lo hacemos con operarios nuestros, los materiales los tenemos que ir comprando, para eso estamos usando entre 2 y 3 equipos de arena y 2 y 3 equipos de piedra por mes, más cemento, que generalmente nosotros tenemos una compra al por mayor, que son entre 160 y 200 bolsas de cemento por mes, solamente para la fábrica de tubos, y a su vez lo que es pavimentación urbana, nos estamos manejando con un presupuesto entre 250.000 y 350.000 pesos mensuales solamente de hormigón. Recordemos que como la mano de obra y los equipos son nuestros, que serían los costos mayores, los estamos absorbiendo por administración, con lo cual por eso nos termina resultando más barato y se puede avanzar un poco más. Ojalá el ritmo y las condiciones económicas nos acompañen como para que la inversión cada vez sea un poco mayor y podamos seguir avanzando. Creo que hay una pequeña trampita en lo que dice Pablo Rada, porque él dice, estimado Javier, y te involucro, así nos odian a los dos. Abra la cámara, ponlo a los dos, gracias. Voy a ser el parque. Porque el hombre dice, los fondos son municipales, pero nos van a permitir certificar y recuperar el dinero por la Nación. No, el programa de obra menor funciona de la misma forma. En realidad la provincia te autoriza, vos haces la obra y después te devuelve el dinero. Es la misma, o sea, el que termina financiando la obra es, en el caso de la menor de la provincia, y en este caso de Benado Tuerto es la Nación. Seguramente involuntariamente cometió el error de contarlo de una forma. Después me contás lo de carreras, porque tiene que ver con las tierras y tiene que ver con la posibilidad. Muy interesante lo que pasó en carreras. Lo vamos a estar contando. Les decía que empezamos a vivir lo que va a ser mañana, el cumpleaños número 125 de la ciudad de Firmata. Hay una serie de eventos que se vieron organizando y otros que están previstos para este fin de semana. Uno de ellos es un espectáculo de primerísimo nivel, el sábado por la noche. Estuvimos hablando con Sonia Lurashi y también con Cristina Sala. Es una compañía de danza contemporánea de la ciudad de Buenos Aires, dirigida por la maestra Giuliana Rossetti, que es una prestigiosa profesora que actúa a nivel de los mejores ballets y de los mejores grupos de Buenos Aires. Los bailarines varones son los mismos chicos que integran el ballet nacional. Entre ellos está Mariano, que es nuestro director del ballet municipal de aquí de Firmat. Se trata justamente de una función de danza contemporánea, donde se va a ver junto a la danza contemporánea la fusión de tango y de folclore. Es algo que muy pocas veces podemos traer a Firmat. Entonces, justamente queremos que la gente nos acompañe, que se acerque a la sala y que puedan apreciar esta función de danza contemporánea, que realmente es para no perdérsela. Estamos hablando de seis parejas, son doce bailarines en escena, entre ellos la directora. La base es la danza contemporánea, pero hay fusión, ¿no es cierto? Hay pasos, hay movimientos, hay secuencias, donde se ve malambo, donde se ve tango. Y bueno, es muy interesante, realmente es muy interesante. Nosotros tuvimos posibilidades de verlo y realmente es muy, muy bueno. Somos en realidad tres instituciones que aunamos esfuerzos para poder presentar a Firmat y en toda la región, porque Firmat tiene muchísima posibilidad de convocar, de ser voz convocatoria a todas las poblaciones de alrededor, porque sabemos muy bien la calidad de danza que hay, no solamente acá, sino también en todos los pueblos vecinos. Por lo tanto, este ballet que se llama Abrázame y que viene de la ciudad de Buenos Aires y como decía recién Sonia y anteriormente Marta, es un espectáculo para no perderse, porque hay que tener en cuenta de que pocas veces tenemos la posibilidad de ver un espectáculo de tal jerarquía. Son todos integrantes del ballet nacional. Entonces, por eso mismo, las entradas que van a costar 80 pesos la entrada general, decidimos, por unanimidad, vender a 50 pesos las entradas de todo aquel que estudie danzas o que comprobamos que está en una academia de danzas. Hay venta anticipada, pero no numerada. La venta anticipada puede venir acá al Centro Cultural, la señora Sonia Lugrachi tiene el ballet municipal y también Amigos del Arte está vendiendo en el hall de ingreso a la municipalidad. O sea, se pueden adquirir o ese mismo día en la boletería y anoche hablábamos de estar el sábado por la tarde también, mientras el ballet llega de Buenos Aires, ensayan, ahí vamos a estar para atenderlos o para vender entradas. Por lo tanto, van a tener la facilidad de estar. Vos sabés que la sala cultural se ve bien desde todas partes y se escucha bien. Vale la pena estar, con eso nos apoyan, apoyan a la ciudad en sí, porque es lindo que vengan de Buenos Aires y vean la sala cultural colmada. Bueno, ahí está. Es un buen espectáculo de primerísimo nivel. 80 y 50 pesos. Atención a la gente de la región también que está vinculada con la danza, a tener en cuenta ese descuento que se le va a hacer. 21 a 30 en la sala cultural, abrázame, se llama el espectáculo en este fin de semana. ¿Tiene que ser alguien que participe de una escuela de danza o la gente, los que amamos la danza moderna, la practicamos? Que danza en los boliches, bailar, le decís, vos podés ser. No, la danza moderna, no digo la danza. No podés ser. Dicen, mirá, yo danzo habitualmente en, qué sé yo, no sé dónde. En el living de mi casa. En el living de mi casa. Ah, bien, listo. Es más, y danzo desprovisto de ropa. Mirá vos que el arte me eleva. Con un tul. ¿Qué tul? ¿Qué tal? Bueno, vamos a ir a la pausa después de este mini espacio de la pavada, que espero sepan disculpar, con Historias que hacen pueblo, este documental que hizo nuestro querido director Walter Diegues, que fue para el año 2003, o sea, 10 años atrás, para los 115 años de la ciudad de Firmat. Seguimos rescatando historias. En este caso, Catalina Lescano cuenta una parte de la historia querida de Firmat. Y Firmat era chico, y los únicos que vivían en esa época eran los Deu, los Molina, los Navarro, otra gente no vivía. Se tenía una jardinera, porque sulques no había. Se llamaba jardinera una cosita chica, así, para que así compraban las cosas la gente. Se llamaba jardinera. Era como un sulque de dos ruedas, pero era una caja grande, así. Y ahí se tenía, a lo mejor un vecino, y ese vecino la ocupaba. Para dos, tres personas. Había muy pocos vehículos, muy pocos. Hasta que después salía el sulque. El auto ese paso, pasaron años, porque salieron autos. Y lo único que había en ese tiempo, que lo que recién empezó, porque yo era muy chica, que apenas me acuerdo, que había un vehículo, lo que le llamaban la galera, y paraba ahí, del paso nivel de allá, unas dos cuadras para acá. Ahí había un terreno grande, que era de unos Juárez, que era gente muy vieja también. Entonces le pusieron la posta de Juárez. Y ahí venían de otros pueblos, y ahí se cambia, porque todos se andaban con caballos. Y ahí venían, por eso dicen la posta de Juárez, por ahí. Y ahí venían, por eso dicen la posta de Juárez. Bueno, este documental, Historias que hace en Pueblo, que lo hizo nuestro director Walter Diegues, este es un extracto, se va a pasar, se va a poner en el aire, en nuestra señal del día de mañana, en un instante, en un ratito, le vamos a estar contando el horario, en el cual usted lo va a poder ver, y seguramente, la dirección lo va a colocar en diferentes horarios durante el fin de semana, en el marco de los 125 años de firma. Nos vamos a la pausa, y ya regresamos con más. Los años son sólo números, si no lo llenamos de historias. Podemos recordar a quienes ya no están a través de un simple ramo de flores sobre una placa, escribiendo sus nombres en un periódico, o haciéndolos presentes a través del recuerdo, tomándolos como modelos, sabiendo que ellos hicieron grande a nuestra ciudad. Hablamos de cada mujer y cada hombre, que a través del tiempo dejó su huella en la vida de Firmat. Porque este es el lugar que elegimos para ver crecer a nuestros hijos, el lugar que amamos. El presente de nuestra ciudad, lo hacemos cada uno de nosotros, sumando nuestras historias. Firmat ya tiene 125 años de grandes historias. Municipalidad de Firmat. Pensamos en todos. Sucesiones, familia, contratos, daños y perjuicios, laboral, comercial, María Fernanda Campelo, abogada, seriedad, responsabilidad. San Martín 1312, teléfono 03465 423 312, celular 0341 156 157 688. También atienden la ciudad de Rosario. María Fernanda Campelo, abogada. María Fernanda Campelo, el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mientras los padres están cosechando zanahoria en Callastá, frutillas en Coronda o caña de azúcar y algodón en San Antonio de Obligado, los más chicos estén protegidos en un ámbito adecuado, mientras sus hermanos mayores están donde deben estar, en la escuela. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Centro de Diagnóstico por Imágenes, junto a Encor. Doctor Ricardo Escola. Doctor Arnaldo Siliberto. Turnos al 03465-1544-4562. Nueva dirección. Santa Fe 1231. Firmar. Agricultores Federados Argentinos. Sociedad Cooperativa Limitada. La mejor respuesta para cada necesidad, durante todo el ciclo productivo. AFA SCL. La gran familia del campo. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumas millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más, pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcop.com. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. En el mes de los más chiquitos, tenemos lo mejor para ellos. PlayStation 2 Original Sony más un juego. 15 cuotas de 149 pesos. Guitarra Eléctrica Junior Anderson. 12 cuotas de 98,90. Consola Wii Nintendo. Control inteligente. Digital. Incluye Wii Sport Games. 15 cuotas de 179 pesos. Promociones con tarjeta cabal. Nativa. Visa. Master. De cualquier banco. 12 cuotas sin interés más 10% de descuento. 18 cuotas sin interés más 5% de descuento. 24 cuotas sin interés. Acercate a nuestras sucursales y descubrí todas las novedades que tenemos para vos. En Pitenati Hogar, todo es más fácil. Mef, un negocio con más de 25 años de trayectoria. Líder en distribución de materiales eléctricos y de iluminación. Todo en insumos para el hogar, el comercio y la industria. Mef es el lugar más completo en Firmat y en toda la zona con una amplia variedad de productos y marcas. En su amplio local podés encontrar veladores, lámparas de pie, apliques, plafones, colgantes, arañas. Además, cables para instalaciones hogareñas e industriales, tableros, motores eléctricos, lámparas, fichas industriales, térmicas y cortacorrientes. Amplia variedad en lámparas bajo consumo y lo nuevo en lámparas LED. Materiales eléctricos Firmat. Avenida Cincuentenario y Ruta 33. Teléfono 03465 423 829. Jorge Mencucci. Minoristas en productos de limpieza. Todo lo que necesitas para tu hogar y empresa. Delivery. Teléfono 03465 156 57 314. 156 69 611. Jorge Mencucci. El poder de la limpieza a tu alcance. Comuna de Wilright en movimiento. Concretamos el cruce de gas al pueblo nuevo, saldando una vieja deuda para la integración igualitaria de nuestra comunidad, llegando también al barrio Bilicich. Avanzamos finalmente en la construcción de las 20 viviendas que restaban del Plan Federal 1, hasta ahora postregadas. Afianzamos el trabajo sobre los caminos rurales. Embellecimos el pueblo. Fomentamos la inversión y el trabajo. Apostamos a la salud pública y a la cultura. Mejoramos los servicios a los contribuyentes, porque ser una de las comunas más grandes del departamento exige eficiencia y dinamismo. Nosotros aceptamos el desafío. Comuna de Wilright en movimiento. Gestión, Roberto Gianetti. Comuna de Bombal. Obras públicas. Transparencia en la gestión. Trabajo y compromiso con nuestra localidad. Comuna de Bombal. Administración con puertas abiertas. Comuna de Bombal. Su comuna. Gestión. Gustavo Fallos. Te invitamos a recibir el verano en forma. Reabrió sus puertas en el gimnasio de Encofir. Te ofrecemos sala de musculación, rutinas, clases de localizada, yoga, pilates reformer, encamillas. Acercate a nuestro nuevo local en calle Alvear 1145, de lunes a viernes, de 18 a 21 y 30. Atención personalizada. Enmenado Tuerto funciona desde hace un tiempo el Centro de Integración Comunitaria, el SIC. Es un espacio generado del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Toda noticia vinculada a quien querimos, perdónenme, no es mi responsabilidad, fue el azar. Y allí en ese espacio se dan diversos cursos, diversos talleres. Esta semana nosotros con el amigo Pablo Fantasía fuimos y presenciamos una clase a vecinas de esos cuatro barrios, los más populosos, los más vulnerables socialmente, del sur de la ciudad de Verano Tuerto, con una profe de Educación Física. Así que vamos a presenciar la clase y a escuchar el testimonio de las alumnas y de la docente. La relación, bueno, con el SIC, que es un espacio creado para la comunidad. Bueno, nosotros aquí desempeñamos toda la parte, digamos, deportiva y parte de gimnasia, que esa parte es la que nos toca a algunos profesores. En este caso a mí, que, bueno, acá tengo mis alumnas, está orientada la gimnasia a mujeres adultas, más o menos entre mayores de edad, 18 años, hasta 70 años sin ningún problema. Las personas que vienen son personas del barrio, son de distintos lugares de la ciudad. Y la otra pregunta es, por lo que vos charlas, ¿ya han tenido actividad, digamos, deportiva anterior en lugares privados? ¿O se incorporan a la actividad a partir de que existe este espacio público? Sí, las chicas, la mayoría vive cerca de acá del SIC, del barrio. Hay otras que se vienen de un poquito más lejos. Y sí, la mayoría ha hecho ya gimnasia en otros lugares. Nosotros también tenemos otros barrios que, bueno, gracias a la incorporación y a la nueva instalación del SIC, se le puede dar a todas las mujeres un nuevo espacio, que, bueno, es muy importante para la salud, ¿no es cierto? Así que sí, la gran mayoría ya hacía en lugares privados y en lugares más públicos, que estaba también la municipalidad dando gimnasia en otros ámbitos. ¿Esta actividad es gratuita? Bueno, esta actividad es gratuita, ya como dije, es para todos, pueden inscribirse acá en el SIC, pueden inscribirse en deportes. El horario que estamos dando es de martes y jueves de 9 y cuarto a 10 y cuarto. Este es el horario de esta gimnasia. Doy gracias a la municipalidad por darnos esta oportunidad, ¿no?, de poder y tener la profesora que tenemos. Tengo un hijo profesor ya, pero prefiero con ella porque es muy exigente mi hijo. ¿Cuánto venís toda la semana antes de empezar a hacer la actividad acá en el SIC, la hacías en otro lugar o empezaste con el SIC? No, no, empecé aquí porque estrené el playón de ahí, yo me corrí en los teros porque caminaba. Y después, cuando ya estaba en la gimnasia, así que ya me incorporé acá con mis compañeras y, bueno, le agradezco primeramente al señor y a todas ellas, que somos un grupo, digamos, hermoso, porque acá ninguna es más que otra y amamos a nuestra profesora y nos divertimos. ¿Y de las otras actividades que hay en el SIC, participar en alguna otra, en el NAC, en los talleres? No, no, no. ¿Solo gimnasia? No, no, solo gimnasia, sí, porque me hace bien a mi salud. Bueno, estoy acá debatiendo un poco, no, lo que reivindico de esta nota es la cuestión de que todo el mundo tiene derecho a, digamos, de cualquier sector social, a querer verse más bonito, a trabajar sobre su cuerpo y las compañeras que se veían ahí son del barrio Iturbide, que no es precisamente Punta del Este, y son la mayoría laburante y que... Tiene para la gente que nosotros estamos diciendo que si pudiésemos ir no iríamos porque somos vagos a la hora de encarar la gimnasia, eso es básicamente el tema. ¿Me cuéntalo de carrera en un ratito? Sí, en un ratito. Piénselo bien lo que va a decir. Yo les muestro a la gente, porque son imágenes, no hay entrevista, esto tiene que ver con el lanzamiento de algo que sí habíamos tenido entrevista en su momento cuando surgió la idea y ya había un formato de bolsa, no estaba definida la bolsa que va a llegar y que se entregaron ya y que se están entregando en los comercios y que tiene que ver con la ECOVAC. ¿Esa es solamente para Beltrán o todos los comercios? No, no, hay comercios que van a estar recibiendo, no todos, pero la mayoría van a estar recibiendo. Pero el que aportó el dinero es Beltrán, digamos. Parte Beltrán y parte el dinero que hay sponsor en la bolsa, que son los que van a estar. Son bolsas ecológicas a través de las cuales se busca contribuir a la sustitución de la bolsa de polietileno y generar conciencia y responsabilidad ambiental. Contienen además información relativa al cuidado del medio ambiente, la salud, acciones y actividades que promueven el bienestar de la población y la calidad de vida. Bueno, estuvieron miembros del gabinete municipal, empresarios, comerciantes de la ciudad participaron de esta presentación que fue en el hall. Javier Parnizari, que es socio de la empresa Tu Región, bueno, explicó que en Firmat, en la primera tanda, durante tres meses, se van a distribuir de manera gratuita, escuchá bien, 60.000 Ecovac en comercios locales. Desde el fin de semana, Supermercado Beltrán, Supermercado Firmat, Autoservicio Belgrano, Autoservicio El Triángulo, Autoservicio Alberto, Autoservicio Majú, Autoservicio Santa Lucía, El Globo Rojo, Supermercado Amillategui, Maxi Gallego, Supermercado Día y Veterinaria El Salvador. Son los comercios que tienen las bolsas y ya pueden repartirlas gratuitamente. Ahí lo estamos viendo a Parnizari, a los clientes que la necesiten. Bien, recordamos que desde el primero de abril está en plena vigencia la ordenanza municipal, la 1482, que prohíbe en nuestra ciudad el uso de bolsas de polietineno. La bolsa tipo camiseta, ¿no? Deben ser reemplazadas por las bolsas de tela, de papel reciclado, de red o canastas, y las Ecovac, que son una alternativa, ¿no? En este caso. A través de este convenio, Tu Región y el trabajo conjunto con las agencias de Santa Fecina de Seguridad Alimental y la Municipalidad de Firmat, impulsó una nueva iniciativa para la difusión de mensajes de relevancia comunitaria en materia de salud y medio ambiente en el formato de las Ecovac. Ahí estamos viendo precisamente todos los mensajes que contienen la bolsa y los teléfonos útiles, ¿no? También, o la información útil para la comunidad. Mira, bueno, autorizó la Municipalidad Empresa, la Municipalidad autorizó a la empresa a realizar la iniciativa en la ciudad, posteriormente desde la Subsecretaría de Producción y Desarrollo Local se colaboró para la búsqueda de comercios, personas o empresas que quisieran adherir al proyecto y permitan la realización de las bolsas. Meses después ya se puso en marcha este Ecovac que ya comenzó a ser repartida gratuitamente en los comercios de la ciudad de Firmat. Se presentó el viernes y bueno, ya usted seguramente en estos lugares que nombrábamos recién va a poder recibir esa bolsa si es que se la olvidó, como me pasa habitualmente a mí cuando voy al supermercado. ¿Me cuenta lo de carreras antes de ir a Marta Ripol que nos va a contar y le va a contar a la gente todo lo que va a pasar en la ciudad de Firmat? Ayer la gente de la Comisión de Vivienda Padre Mujica, que depende de la Jefatura de Gabinete de Presidencia de la Nación, estuvo en carreras junto a una cantidad muy importante de presidentes comunales, eran 25 los jefes comunales y eran 50 más o menos los dirigentes territoriales, compartiendo información respecto a una serie de actividades para las cuales existe la Comisión de Tierra Padre Mujica. El anfitrión fue Germán Batista, un poco el coordinador de la visita de todos los presidentes comunales del Departamento Caseros, del Departamento General López, que eran en su mayoría, y también del Departamento de Constitución, de Caseros por ejemplo estaba la presidenta de la comuna de Chañala de Hado y la presidenta de la comuna de Chavás, que es gente que uno conoce y el resto de la mayoría de acá de General López. Y la temática interesante que se trató y de la cual ustedes mañana van a poder escuchar la palabra de Batista por un lado y de Guillermo Marcioni, que es el responsable del área, tiene que ver con el acceso a la tierra y el acceso a la vivienda de los sectores populares o de los sectores que tienen más dificultades para hacerlo. Y en algunos casos la posibilidad de regularizar alguna situación que no esté del todo acorde a lo que establece la ley. Distintos programas que está llevando adelante o que está promocionando esa área, que es la Comisión de Tierra Padre Mujica, para comprar, por ejemplo, tierra en forma cooperativa, escriturarla a través del financiamiento de la Nación y después poder acceder a planes de vivienda y la posibilidad de comprar... Me ponen un cartel que dice, callate un poco, Pablo. Así que bueno, termina ahí el informe. Mañana van a escuchar el testimonio de Germán Batista y de Guillermo Marcioni, que es el titular de... No, pero es interesante, ciertamente. Más allá de que es verdad lo que dice Pablo, que después lo vamos a mostrar en el cartel, porque quiero defender a mi compañero de trabajo. La gente que está en situación irregular en el barro Fonavi y que dice a dónde hay que pedir en el barro Centenario, los compañeros del barro Centenario, dónde puedo hacer para regularizar, y dice solamente la provincia, no, hay una posibilidad de que lo se haga a través de la Nación. La gente que está ocupando terreno, y esto es peligroso que lo diga, pero lo voy a decir, que tiene una cantidad de años y que lo está haciendo de buena fe y pagando impuestos a través de la ley Pierre, que yo me enteré ayer que existía, tiene posibilidad de quedarse con la titularidad de la vivienda. Y una lástima que estos programas no los sepamos todos, es lo contrario, o sea, son planes universales, pero a los cuales desgraciadamente la información no está lo suficientemente difundida, y a eso se dedicó la reunión de ayer en Carrera. Mañana vamos a tener aquí el material. Mañana firmad cumpleaños, 125 más fácilmente. Feliz cumpleaños, firmad. Ahí está, después le tira las orejitas. Vamos a la palabra de Marta Ripoll, que va a estar comentando algunas de las actividades. Ya en días, horas próximos a cumplir los 125 años de la fundación de nuestra ciudad, llegan los festejos centrales que se van a desarrollar el día viernes, sábado y domingo. El viernes con una actividad, una propuesta que tiene que ver con la historia, el rescate de la memoria oral, que va a ser justamente el viernes a las 20.30 horas en el hall municipal, que tiene como actividades la propuesta de la presentación de la revista del 125, que fue una experiencia sumamente enriquecedora, donde a través de tres encuentros, aquellos que tenían historias y narraron episodios de la vida cotidiana, pudieron plasmarla en una revista, que por eso se llama la revista del 125, y además vamos a hacer la presentación de la versión 2013 de la canción de firmad. Esta canción que fue escrita y tuvo su música de la mano de Diego Petrelli, fue escrita por Mariana Cáceres y presentada con motivo del centenario de firmad. Bueno, en esta oportunidad va a tener una reedición de una versión más, con una música más moderna, más actualizada, que la hizo también Diego Petrelli, y que la va a estar presentando el Coral Búsqueda Americana, justamente en el marco de los 125 aniversarios. Después, el día sábado, tenemos una propuesta muy interesante, que es el espectáculo Abrázame, en la Sala Cultural, y el día domingo vamos a tener el cierre con una fiesta popular, a partir de las 14 horas, un desfile cívico, con posteriormente una dramatización en la Plaza Rivadavia, con artesanos, microemprendedores, actividades para los niños, va a haber artistas plásticos que se están sumando, y la propuesta después de espectáculo musical, con la banda municipal, Roque Ríos, una cantante de tango de la ciudad de Buenos Aires, que nos estuvo visitando el año pasado, y también con música popular. O sea que tenemos propuestas para toda la familia, a partir de las 2 de la tarde, y aproximadamente hasta las 21 horas, en la Plaza Rivadavia, y en alrededor. Una de las propuestas que se va a hacer, va a ser el baile del Pericón, que justamente agradecemos enormemente a Sonia Lurachi, y César Vera, que lo están coordinando, y con muy buena respuesta de parte de la gente, ya casi van a ser 100 las parejas que van a participar, así que sobre la calle Buenos Aires, después del cierre de la dramatización que están organizando el elenco en Payasados, va a ser el cierre espectacular de las academias y todos los ciudadanos que se sumaron al baile del Pericón. Bueno, ahí está Marta, contando la gran cantidad de actividades que se van a desarrollar en el transcurso del fin de semana, que van a comenzar mañana, y que va a tener como epicentro el día domingo, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, en todo el radio céntrico de la ciudad, y en el playón, en la Plaza Rivadavia, en lo que era la peatonal, donde se va a bailar el Pericón, bueno, va a haber mucha actividad el fin de semana, día de celebración en la ciudad. Feliz cumpleaños, Germán. Ahí está. Bueno, ¿va a venir el domingo? Lo invitamos a pasar el día. A lo mejor sí. Atención, bueno, vamos a ir a la pausa con esta idea que surgió aquí en TDC Noticias, de que la gente recuerde, y agradecemos a todos los que pretenden estar, y ya vamos a llegar de alguna manera, creo que vamos a poner un stand el domingo, y vamos a decir, aquí nosotros relevamos recuerdo de la gente. ¿Qué es la idea, en realidad? Que todos puedan recordar y movilizarnos a todos. Con esas imágenes nos vamos a ir a la pausa, con algunos testimonios por ahí de, en este caso, por nuestra vinculación, personas que tienen que ver con la actividad pública. Y les digo que este material que habíamos observado, el material que observamos anteriormente, que tiene que ver con Catalina, y no recuerdo el apellido ahora, Lescano, Historias que hacen Pueblo, del documental que hizo nuestro director Walter Diegues, el documental se va a poner en el aire. Atención, los horarios. Mañana viernes 13.30. Atención a la gente que le gusta, y que seguramente se va a sentir movilizada por este documental. Viernes 13.30, el sábado a las 20 horas, y el domingo, tras el Clásico de Básquet, a las 22, va a volver a ponerse en el aire historias que hacen Pueblo. Hay una televidente de Melincué que nos llamó generosamente, nos piropió el programa, y mostró su interés, porque parte del documental también se refiere a la historia y a este intercambio que existía entre Melincué y Firmat, que es una señora que vende las mejores bolas de frailes, y los mejores churros de Melincué. ¿Churros? Estoy ansioso por los churros. Es la señora Capilla, me parece que el apellido es Capilla. Bueno, mande nomás churros. Y si no es Capilla, es la señora que vende los mejores bolas de frailes, los churros, ahí en la calle del centro, cerca de donde hay una parrilla, en el verano saca un cartel que dice directamente los mejores churros. Y son los mejores churros. Bueno, a propósito de esto, de la historia, mañana vamos a tener la palabra de un evento que ocurrió en la ciudad de Firmat la semana pasada, pero que vale, y tiene que ver con el ingeniero Berlina, hablando de la historia de Firmat antes que llegue el tren, antes que se convierta en ya la estación Firmat, don Carlos Casado de Elizaldo, termina de fundar. O sea, toda la historia previa de cómo se fueron adquiriendo las tierras, bueno, hasta los últimos días de lo que iba a ser ya la fundación de Firmat, el ingeniero Berlina estuvo entregando esta parte de la historia y nosotros vamos a rescatar un tramo que lo vamos a poner en el aire, que vincula, atención a la gente de Bombal, ¿eh? Atención a la gente de Bombal porque, al que no lo sabe, va a empezar a enterarse también parte de la historia de Bombal. Recuerdos, 125 recuerdos de Firmat, bueno, parte de ellos y nos vamos a la pausa. Bueno, recuerdos tengo muchos, pero tengo uno muy importante que fue en el año 97, cuando juntamente con 8 jinetes del Centro Tradicionalista Posta de Juárez, ingresamos a Firmat con la imagen de la Virgen de Luján, que hicimos esa cabalgata de más de 300 kilómetros y la verdad que en el trayecto desde que salimos de Luján hasta que llegamos a Firmat fue algo, la verdad, impresionante. Y bueno, cuando llegamos a Firmat, hoy lo tengo presente, que entrábamos por la calle Córdoba y era toda la cuadra completa, tapada de gente, esperándonos y recibiendonos. Y bueno, para mí eso fue algo gratificante, que bueno, lo llevamos adelante y fue algo muy importante en mi vida. Bueno, recuerdo que, bueno, cuando tenía 9 años, fue justo el centenario de la ciudad de Firmat, y bueno, veníamos con todos los compañeros de la escuela y también con los del club a desfilar y nos enseñaban cómo tenía que ser el desfile, dónde iban a estar las autoridades. Y que después de esa noche terminó, me acuerdo con muchos juegos, porque yo era muy chico y me gustaba venir, me acuerdo cuáles había jugado, la verdad que fue un momento muy lindo. Uno de los recuerdos de Firmat, yo en ese entonces participaba de la institución Bomberos Voluntarios y se organizó para juntar de algunos fondos un evento con un espectáculo que se hacía con unos motociclistas, que tensaron un cable de acero entre la iglesia y uno de los pinos, que creo que ya no está, me parece, uno de los pinos más alto, y ahí hacían acrobacia. Lo curioso de eso fue, la sorpresa para todo, fue la manifestación popular. Creo que era algo de 5.000 personas lo que se juntó. Fue impresionante, con algo que en realidad nosotros nunca pensábamos que fuera a tener esa trascendencia. Y lo curioso fue eso, justamente, de la cantidad de personas que aparecieron. Bueno, fue todo un éxito. Fue todo un éxito. Bueno, recuerdo de Firmat, así con mucha añoranza, el año del centenario, el día que se festejó el centenario de Firmat en la Plaza Rivadavia. Yo era chiquito, creo que estaba en la escuela primaria, pero me acuerdo que fue un momento de gran movilización de toda la ciudad, de todas las instituciones de la ciudad, en la Plaza Rivadavia, donde se montó una gran kermés, donde me acuerdo que estaba el grupo de teatro, los bomberos, las escuelas, todas las instituciones, los actores sociales de Firmat, y por supuesto, toda la ciudad movilizada para festejar el centenario. Eso me marcó a mí, porque fue un momento de mucho encuentro, de mucho estar juntos. Así que bueno, después puedo citar la escuela Sarmiento, la escuela de comercio, el Club Firmat, el Club Argentino, las radios por las que pasé, y bueno, por supuesto, todos los amigos. Pero el momento del centenario, me parece que fue un momento que nos unió como Firmatense, y ahora en el 125 aniversario lo tenemos que repetir. Sucesiones, familia, contratos, daños y perjuicios, laboral, comercial, María Fernanda Campello, abogada, seriedad, responsabilidad. San Martín 1312, teléfono 03465 423 312, celular 0341 156 157 688, también atiende en la ciudad de Rosario. María Fernanda Campello, abogada. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, la mejor respuesta para cada necesidad, durante todo el ciclo productivo. AFA SSL, la gran familia del campo. La libertad de expresión es un derecho humano, señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal, de los Derechos Humanos, de los Derechos Humanos, La pluralidad enriquece los pueblos. Es bueno tener un canal donde poder expresarse. TDC, tu manera de ver las cosas. Modernizá tu living cambiando tus sillones. Ingresá en www.rglivindesign.com.ar y elegí la variante que buscás. Seguinos en Facebook, RG Living Design, o llámanos al teléfono 03465-154-1773. Carreras. Trabajamos día a día en el progreso de nuestra comunidad, contribuyendo al crecimiento de nuestras instituciones, fomentando el trabajo, la educación, el respeto y la solidaridad. Gestionamos para transformar nuestra realidad en pos de una mejor calidad de vida. Por vos, por nosotros, Comuna de Beravebú. Cada día, un paso más por el camino del progreso. AXA Herramientas, Ferretería, Bulonería, Jardinería, Equipos Soldaduras y Plasmas Industriales, Bluwell, Conarco, Grupos Electrógenos Monofásicos y Trifásicos, Artículos de Jardinería, Agente Oficial Hecho, Oleomar, Hidrolavadoras Eléctricas y a Explosión Karcher, Work, Herramientas Eléctricas, Bot, Dewalt, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, Herramientas Manuales, Baco, Irimo, Celestal, Ruchi, Cortacésped Eléctricas y a Motor Explosión, Seguridad Industrial, Ropa de Trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, Teléfono 03465-422-422-420-201. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y creces si vos creces también. Por eso hoy, tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más, pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcop.com. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. En el mes de los más chiquitos, tenemos lo mejor para ellos. PlayStation 2 original Sony más un juego. 15 cuotas de 149 pesos. Guitarra eléctrica Junior Anderson. 12 cuotas de 98,90. Consola Wii Nintendo. Control inteligente. Digital. Incluye Wii Sport Games. 15 cuotas de 179 pesos. Promociones con tarjeta cabal. Nativa. Visa. Master. De cualquier banco. 12 cuotas sin interés más 10% de descuento. 18 cuotas sin interés más 5% de descuento. 24 cuotas sin interés. Acercate a nuestras sucursales y descubrí todas las novedades que tenemos para vos. En Pitenati Hogar, todo es más fácil. Comuna de Cafferata. Gestionando y realizando obras para el mejoramiento de nuestra comunidad. Microviviendas en el hogar de ancianos. Nuevo centro de salud Doctor Carraro. Plan más cerca Cordón Cuneta. Refacción y remodelación del edificio comunal. Ampliación del alumbrado público. Creación del jardín de infantes comunal. Viviendas de barrios y viviendas con terreno propio. Construyamos un Cafferata entre todos y para todos. Gestion Daniel Gaby. Carreras garantizando derechos. 10 viviendas en el periodo 2010-2011. Centro Intercultural Raíces. Comedor Comunal. Huerta en apoyo a vecinos con capacidades especiales. Sumando para el deporte local. Carreras y sus obras estratégicas. Tránsito, paso a nivel, tercera edad, hogar de ancianos. Recuperación y revalorización del patrimonio histórico. Estación y predio del ferrocarril. Mejorar la calidad del agua de red. Con creación de la planta de ósmosis inversa. Comuna de Carreras. Administración con sentido común. Comuna de Hugues. Gestionando honestamente y con responsabilidad. Nuevas habitaciones y remodelación en hospital. Construcción de canal aliviador. Embellecimiento y mantenimiento de plazas. Repavimentación de calles. Refacciones en edificio municipal. Comuna de Hugues. Gestión en movimiento. Mario Viola y equipo. Pinturería Sur junto a PPG presentan. La línea Hogar y Obra. Para toda tu casa. Nueva tecnología en pinturas sin olor. Super lavables. Y revestimientos texturados para exteriores de alta calidad. Servicios adicionales para nuestros clientes. Contamos con una base de datos. Con cada color que utilices. Y entregamos la pintura batida. Lista para usar. Además, brindamos asesoramiento técnico de primer nivel. Sin costo adicional. Abrimos sábados por la tarde. Domingos y feriados mediodía. Trabajamos con todas las tarjetas. Todo esto en Córdoba 159 bis. O al teléfono 421-948. La tarjeta APLA saluda a los más de 100 comercios adheridos de Firmat. Que todos los meses brindan descuentos y beneficios exclusivos a sus asociados. Trabajamos con todos los días. Trama final de nuestro programa. Vamos a ir a los goles. Atención porque si no vio el día después, tenemos síntesis de goles. esto pasaba en Murphy, ahí jugaban Unión y Cultura y el VF y apenas empezaba el partido el arquero no va a tener una buena salida y le han puesto arena y cómo va a atajar con un médano pobre hombre, parece que ataja en el desierto se quería ir de vacaciones y dijeron no, te tenés que quedar a atajar, te ponemos arena para hacer que estás de vacaciones y va a venir el 2 a 1 torta, la torta que se está comiendo Nano Forastieri, que está cumpliendo años ahora en este momento, 22 ahí en Cañada de Lupe no le tome el pego a la gente de Unión y Cultura que son ásperas en la cancha no, no, pero digo, justo dije Torti, le tengo que mandar un saludo a Nano Ciani marcaba el primero ahí a lo lejos se ve el primero de Ciani de Esportivo de Álvarez en el enfrentamiento con Argentino va a llegar la igualdad del Cuevero a través del Pitu Barrientos que viene anotando, atención el Pitu, hombre, al corta de propósito, le mando un gran saludo a la gente de Blanco y Negro la institución que ayer cumplió 100 años mirá que golazo oh, que golazo nunca hubo un gol así, Pablo, eh no bien, yo tampoco eh, uno a uno pero tengo amigos que sí también Damián Sosa mirá gran jugador Barrientos otra vez 2 a 1 y Argentino se traía una victoria importantísima frente a un equipo Esportivo Álvarez que ya está clasificado que está jugando en esta segunda fase para sumar puntos que es el primero en la tabla general qué buena cabriola diría un viejo conocido para que me puede explicar una cosa Álvarez un pueblo de cuántos habitantes no sé es poco 5 mil usted si mal no recuerdo en un programa anterior dijo que siempre hay un equipo que está ahí está peleando hay un muy buen trabajo en inferiores de Álvarez Togachensko terminado el partido el 3 a 2 definitivo ah, pero entró en jugadores rusos la gente de Álvarez eso es por eso vamos al partido que jugaban en Firmat el local y Sporting de Vigan Sporting en el segundo torneo es el líder dirigido por Papalardo ex técnico de Firmat centro de Aramburu gran gol de Cato Renzi de cabeza con un palo clásico así fue el que me contaron en contra esa vez en contra no, por favor ah, es el que te anularon sí, injusticia va a llegar el empate lo va a marcar un hombre de Alcorta si no me equivoco es Morey va a llegar después de este cambio de frente la apertura con un amague dos amagues y muy buena definición qué bronca por qué usted le hubiese dado en los tobillos y educados los defensores del Firmat por el mundo respetuoso fijate qué lindo gol este atención hermoso cabezazo Morey anticipo siempre el mismo para Colmo había que había que inutilizarlo claro ahí estaba la tensión García un ex firmat el año pasado vistió saca saca va a aparecer el cabezón como le dicen no lo festejó muy bien no lo festeja por respeto tenía olor no se había puesto sufrir antes por qué y va a llegar el cuarto y definitivo tanto insignia es el autor del gol para Sporting de Vigal 4 a 1 Sporting que se acerca a la clasificación en la segunda fase entonces el show de goles del día después nos vamos a lo que pasó con Pavón arriba San Martín y Sportivo Bombal de contra va a llegar de Nichilo tres dedos muy buena definición ante la salida del arquero después Rinaudo por arriba mirá tuvo mucho tiempo para definir injusticia dicen ahí hay hinchas de Sportivo en este canal de hecho nuestro compañero Gustavo Farías habitualmente hace de ese trabajo va a venir el tercero de Nichilo pone el tercero y definitivo para la victoria de San Martín Rosy muy lindo acomodes en las corbatas cuando están el gozo acomodes en las corbatas quien la tiene desacomodada tenemos que acomodar la corbata otra vez tiene razón la señora no olvidamos que grande la tiene que contratar la gente el día después que tan generosamente nos presta un detalle que quiero marcar y ya me voy porque ayer pasó y lo quiero contar venía de viaje por la ruta 33 y en Chabás me detuve en un semáforo y vi como cuatro cámaras cuatro no una cuatro que están pendientes si uno pasa el semáforo en rojo y está muy bien o si va excede el límite de velocidad y está muy bien ahora esas cuatro cámaras me imagino que no fallan en la precisión para ver que la ruta es un desastre es una sola huella o sea esas cámaras están enfocando los autos y la ruta o sea alguna vez se podrían preocupar en mejorar lo que es dos canaletas espectaculares casi similares a lo que están en la ruta 93 para recaudar somos unos fenómenos ahora para mejorar la ruta se están olvidando y hay concesión yo no sé en los tramos urbanos si la responsabilidad tiene que ver con la comuna de Chabá yo creo que no la ruta nacional debe ser golpeaje pero me causa risa porque digo hacen la multa y está bien está bárbaro semáforo en rojo exceso de velocidad todo un fenómeno ahora es una sola huella la ruta muchachos también los autos se rompen ahí en ese lugar alguien debería alguna vez hacer algo y pensar en la gente digo no qué sé yo se me ocurre tiene algo más para decir porque lo he dicho de todo yo no no está bien después de ese cartel que hay muchos reclamos de derechos desde la comuna históricamente para que la ruta se transforme en autopista igualmente las cuatro cámaras yo me acuerdo vienen de la gestión de Salomón no sé cuál es la justificación de que tanta cámara todo enfocando para el mismo lugar no es muy lógico yo me acuerdo del momento en que se estaban instalando que justo nosotros andábamos con las cámaras en ese lugar dije tres palabras ya me dice le mando un gran saludo en el mientras tanto y ya terminamos y ya se viene en suena melincué está apurado gato nano forastiere y cumple 22 años de cañada de lucle es el hermano de nanny no me protege la novia de nico así que le mandamos un gran saludo muchas gracias por los alfajores y por la torta espectacular muy rico se comió cuánto se comió fíjense quién hizo esto de quién es esta letra de quién es esta letra mirá esto no se hace yo lo banco es feo pero es prolijo yo te digo que es prolijo yo voy al psicólogo hoy fui al psicólogo hablé de eso le vamos a dar derecho a elegir el tema de despedida después de las placas del señor Pablo Almeida agencia cash de Alan Zanini quiniela juegos instantáneos cobro express saldo virtual tarjetas para celulares kiosco cabinas telefónicas vos ponés el pálpito cash la suerte agencia cash buenos aires y perito moreno a la cabeza ve si lo logramos Pablo el nueve mil setecientos noventa y nueve el noventa y nueve el hermano el segundo el siete mil seiscientos trece el trece la milanesa el tercero el tres mil ciento noventa y siete el cuarto el dos mil seiscientos noventa y seis el quinto el tres mil ochocientos noventa el sexto el mil quinientos setenta y tres el séptimo el cuatro mil doscientos uno el octavo el mil novecientos ocho el noveno el ocho mil seiscientos setenta y el décimo el mil quinientos setenta y cinco la vaca violeta pasea en avión un poco más alto piloto no, si no me vuelvo a casa que viene mire la cantidad de tiempo que sobró notable a la cabeza el seiscientos treinta y uno esto es la provincia de buenos aires la luz el treinta y uno el segundo el tres mil setecientos noventa el noventa la década perdida el miedo el tercero el siete mil novecientos cincuenta y cuatro el cuarto el mil trescientos sesenta y uno el quinto el nueve mil seiscientos cuarenta y cinco el sexto el seis mil el doscientos veintiocho el séptimo el nueve mil doscientos el octavo el dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco el noveno el tres mil ciento cuarenta y cuatro y el décimo el tres mil ochocientos veintinueve y le agradezco a los chicos de control que me hayan dado este gusto porque si hay un tema que me gusta es Black Velvet Team de Lenny Kravitz justo me levanté la siesta hoy escuchando esto con la camiseta que me queda chica con un agujero la camiseta la camiseta y dije que van a escuchar Black Velvet Team de Lenny Kravitz el viernes sol la máxima veintisiete y la mínima nueve el sábado parcialmente nublado la máxima veintiocho y la mínima nueve y parcialmente nublado también el domingo con buena temperatura la máxima veintinueve y la mínima diez mucha gente preocupada por el anuncio del martes de que hoy iba a ser ochenta y siete grados bajó la temperatura afortunadamente bajó la soja en mil novecientos diez pum para arriba el trigo dos mil cuatrocientos el girasol mil cuatrocientos setenta el maíz ocho mil ochocientos noventa veinte ya sorgo ochocientos setenta bueno estamos cerrando suena Melincués lo que se viene y posteriormente acelerando el programa de automovilismo éxito total rotundo anoche en su debut en la pantalla muchísima gente prendida muy buen laburo de la gente de Chañar Ladeado varias piñas hubo ahí en la competencia un videito final lo estuve viendo anoche así que le mandamos un gran saludo y está bueno que se puedan emitir este tipo de programas también en esta serie buen fin de semana y feliz cumpleaños a todos los firmantes la verdad no tiene nada para decir mañana a las trece treinta tras el noticiero mire historias como era historias que hacen así es historias que hacen pueblo documental imperdible nos vemos mañana a las nueve de la noche las nueve de la noche Gracias por ver el video.